¿Acaso te llamaras solamente María? No sé si eras el eco de una vieja canción Pero hace mucho, mucho fuiste hondamente mía Sobre un paisaje triste desmayado de amor Un otoño te trajo mojando de agonía Un sombrerito pobre y el tapado marrón Si eras como el paisaje de la melancolía que llovía Llovía sobre mi corazón María en las sombras de mi pieza es tu paso él que regresa María y es tu voz pequeña y triste la del bien que dijiste Ya no hay nada entre los dos María la más mía la lejana si volviera otra mañana Por las calles del adiós Nosotros eran puertos que aguardaban ausentes Horizontes de sueños y un silencio de flor Pero tus manos buenas regresaban presentes Para curar mi fiebre desteñidas de amor En el otoño te fuiste tu nombre Era María Y nunca supe nada de tu rumbo infeliz Si eras como la calle de la melancolía Que llovía, llovía Sobre la tarde gris María La más mía la lejana Si volviera otra mañana Por las calles del adiós La más mía la lejana